Vamos a hablar de un tema importantísimo, realmente un punto de inflexión en la historia del mundo y por qué no decirlo de nuestro país, la llegada de las vacunas en una situación muy compleja, en una crisis sanitaria a nivel mundial. Para hablar de esta logística vamos a tener un contacto ya nomás y le damos la bienvenida a Benjamín Blanco, el exviceministro de Comercio Exterior. Viceministro, un gusto tenerlo aquí en la primera de ATV, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes. Hablemos de los pormenores y los detalles, hemos estado nosotros socializando, mostrando minuto a minuto gracias a la geolocalización, cuál ha sido el transcurso del avión que llevó las vacunas hasta Argentina, de Argentina hasta la ciudad de La Paz y ahora la consulta es, cómo se va a distribuir y cuál es la logística de distribución en el interior del país. Bueno, las vacunas han llegado a una cámara de frío que está ubicada acá en la ciudad de La Paz. Desde ese lugar se ha desconsolidado, se han abierto los contenedores, los cuatro contenedores que llegaron, donde se ha podido verificar que la temperatura dentro de los contenedores ha sido de menos 40 grados, es decir, bastante la cadena de frío ha sido más que cumplida y se han, en ese lugar se ha fraccionado, es decir, se han sacado de los contenedores para poder preparar los distintos paquetes, por decirlo así, que van a ser enviados a los departamentos. Hoy a las seis de la mañana ya inició la distribución, se realizan ya según la cantidad que tiene cada uno de los departamentos y en estos departamentos van a estar esperando también cámaras de frío para mantener las vacunas. Luego, según lo que se decida cada uno de los sedes, se van a ir distribuyendo a los hospitales donde hay y a los centros de salud donde se tienen paciente o donde se tiene personal de salud en este momento que trata a personas con COVID. Los desplazamientos obviamente van a ser vía aérea y han iniciado el día de hoy. previa a esta desconsolidación que se ha realizado en la Ciudad de La Paz. Bueno, son los primeros, es el primer lote que está llegando a nuestro país. Sin embargo, se ha previsto de que puedan llegar otros lotes y también otras vacunas, como lo había anunciado en su momento el vocero de la Presidencia, el señor Richter. Ya se conoce la logística de importación de las Sputnik. Hasta el momento no ha habido ningún error o algún contratiempo en este primer lote. No, bueno, para este primer lote, estas primeras 20 mil vacunas, se ha realizado el traslado a través de una de aerolíneas argentinas. El vuelo de aerolíneas argentinas traería también una cantidad importante de vacunas para la Argentina. Las nuestras, bueno, aprovechando incluso de la relación, de la estrecha relación que tenemos diplomática y personal que tiene nuestro presidente con el presidente Alberto Fernández, hemos podido utilizar este vuelo. Hubiera sido muy complicado utilizar un avión completo solamente para llevar 20 mil, 20 mil vacunas, lo que nos ha, lo que permite aprovechar, digamos, estas sinergias que se pueden encontrar. Desde Rusia ha ido hasta Buenos Aires, de Buenos Aires se ha hecho un transbordo a un avión de boa y de boa, como ustedes saben, ha llegado desde Buenos Aires hasta la ciudad de La Paz. En esta primera experiencia, hemos, son, estas vacunas tienen la característica de requerir una cadena de frío durante todo el transporte de menos 20 grados dentro de cada uno de los contenedores. Es por eso que hay que tener especial cuidado. El trabajo ha sido bastante minucioso por parte de boa para hacer el transbordo del avión de aerolíneas argentinas a su propio avión, manteniendo una temperatura, una temperatura refrigerada dentro del avión y, bueno, tomando todas las medidas necesarias. Inmediatamente llegaron las vacunas a las cámaras de frío, fueron nuevamente refrigeradas. Y, bueno, ahora este es un primer lote de 20 mil vacunas, pero tenemos, vamos a recibir 1.7 millones de vacunas hasta el 31 de marzo de este año. Entonces, esta es una primera experiencia que nos va a permitir poder ir mejorando los procedimientos, las capacidades de las cámaras de frío, etcétera, para poder utilizar, para poder cumplir con la logística. La empresa rusa y el Fondo Ruso de Inversión coloca dentro de los contenedores dos termómetros. Cada contenedor tiene dos termómetros, uno que va abajo, otro que va arriba, por dentro, ¿no?, por dentro del contenedor, que aseguran, o sea, que mantienen la, que registra la temperatura durante toda la travesía. Entonces, al llegar hemos abierto los contenedores, hemos extraído los termómetros y lo que nos pide Rusia es enviar inmediatamente los reportes que emiten esos, esos termómetros. Bueno, afortunadamente, en el caso de los cuatro contenedores, la cadena de frío se ha mantenido de manera impecable, como digo, en menos de menos 40 grados, es decir, el doble de lo requerido. Entonces, están, están ya listas las vacunas. Como le digo, anoche estaban en la cámara de frío y listas para ser distribuidas el día de hoy. Bueno, evidentemente, cuando uno mira las imágenes, solo ve el resultado. Detrás de ello hay una logística, hay un trabajo de capacitación a la gente, incluso de los aeropuertos, que ha sido muy importante en las últimas semanas. También da esperanza y la gente puede respirar un poco más tranquila, pero la consulta es, viene este primer lote, ¿para cuándo se tiene previsto o prevista el arribo del siguiente lote? Uno. Dos. ¿En qué cantidades? Bueno, como ustedes saben, las negociaciones o los acuerdos arribados con Rusia, con el Fondo Ruso de Inversión, han sido encabezados por nuestro propio presidente. Nuestro presidente ha sostenido incluso contacto directo con el presidente Putin para que Bolivia pueda ser priorizado entre uno de los primeros países que recibe la vacuna. En este momento, la vacuna Sputnik V tiene muy alta demanda mundial. Incluso la Unión Europea está estudiando aprobarla por emergencia el uso de esta vacuna. Algunos otros países, incluso un país de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, ha decidido aprobarla porque hay otras empresas que están fallando con las cantidades de producción. Chile también está estudiando la aprobación de esta vacuna. México ya está confirmando. Entonces, la demanda es muy, muy alta. Y la capacidad de producción en este momento no está abasteciendo toda la demanda. Razón por la cual, como les digo, había 50 países que estaban solicitando información, que estaban solicitando muestras. Entre todos estos países, Bolivia ha sido priorizado. Hemos logrado suscribir un contrato. Este contrato nos decía que el primer lote debía traer 6 mil vacunas. Pero, pese a eso, gracias a estas gestiones, como digo, encabezadas por nuestro propio presidente, se ha logrado más que triplicar esta primera carga. Ahora, el segundo compromiso, o sea, la segunda, según el contrato que hemos suscrito, la segunda entrega, la segunda parte, digamos, de todas estas vacunas deben ser entregadas hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, hasta el 31 de marzo pueden haber entregas para poder completar los 1.7 millones de dosis. Todavía no sabemos, no tenemos negociado un cronograma, ni tampoco las cantidades de entrega. Lo que sí se tiene ya suscrito en el contrato es que hasta terminar el mes de marzo tiene que haber 1.7 millones de entrega. Como digo, para esta primera parte, que era la primera dosis, normalmente todos los países empiezan con pocas cantidades, con 3 mil vacunas, con 6 mil vacunas, precisamente para poder entender, para poder hacer un primer análisis de cómo funciona la cadena de frío, la distribución, etc. Pese a eso, como digo, hemos recibido el triple de lo que se había acordado. Ahora, ya la vacunación, que ya va a empezar a ser masiva en el mes de marzo, como lo ha anunciado el propio presidente, requerirá poder acordar estos plazos de entrega. Yo en este momento no le puedo decir ni las fechas, ni las cantidades, solamente eso es lo que en este momento tenemos suscrito con la empresa, con el Fondo Ruso de Inversión. Bueno, estamos viendo que en la región, por ejemplo, el país es como Chile, por el tema que estaba mencionando, viceministro, pueden acceder a otro tipo de vacunas, están accediendo a la Pfizer alemana, a la vacuna china. ¿Hay alguno de estos panoramas para el país? ¿Se tiene ya un contrato, por ejemplo, con Pfizer? No, con AstraZeneca, como usted sabe, hemos firmado un contrato para la provisión de 5 millones de dosis de vacunas. Esas vacunas, según el contrato, empezarían a entregarse a partir de abril, durante un lapso de cuatro meses. Esa es la otra vacuna que en este momento tenemos contratada. Y por otro lado, Bolivia es parte del mecanismo COVAX. Como parte del mecanismo COVAX, se tiene previsto que se nos pueda entregar vacunas para el 20% de la población. Entonces, de esa forma llegamos a los 15.2 millones de dosis de vacunas que nos alcanzaría para poder vacunar a la población vacunable en Bolivia. Es decir, más de 18 años, mujeres que no estén embarazadas, personas con buen estado de salud, etc. Estas vacunas COVAX todavía no se ha cerrado un contrato por parte de COVAX. COVAX es un mecanismo multilateral. Eso no depende de la voluntad de Bolivia. Son todos los países o casi todos los países que formamos Naciones Unidas que vamos a comprar de manera conjunta muchas vacunas. Aún no se tiene, si bien han tenido contactos con Moderna, con Pfizer, muchos contactos con AstraZeneca. Todavía no se tiene cerrado el contrato. Es decir, aquí no sabemos exactamente cuál será la vacuna que entre los países COVAX se va a comprar. Sin embargo, estamos estimando que en el primer semestre de este año vamos a poder recibir estas vacunas. Adicionalmente, estamos trabajando con otras empresas farmacéuticas. El día de ayer, por ejemplo, nuestro presidente ha tenido una llamada telefónica al presidente de la China. Uno de los temas que han abordado entre toda nuestra relación bilateral ha sido el tema de las vacunas. Como le digo, el presidente es el que está encabezando las gestiones para conseguir las vacunas. Y bueno, hay muy interesantes avances. Si bien la CoronaVac, la SinoVac, en este momento ha sido cuestionada la efectividad que tiene, hay otras vacunas, por ejemplo, la Sinopharm que ha desarrollado China, que tiene altos niveles de eficiencia. Estamos haciendo los contactos, como le digo, encabezados a nivel de presidentes. Para poder contar, se requiere mucha voluntad política para que se nos pueda priorizar entre todos los países que están en la fila. Entonces, yo creo que realmente es muy destacable que Bolivia sea el segundo país en Latinoamérica en recibir las vacunas Sputnik V. Estas vacunas han recibido interés de muchos otros países, incluso de la Unión Europea. Y seguimos con las gestiones para poder contar, para poder lograr vacunar a toda la población vacunable en nuestro país. Bueno, son mecanismos y logísticas muy complejas. Así que vamos paso a paso en una coyuntura tan compleja como la que estamos viviendo. Es importante celebrar cada paso y pasos firmes. Ya tenemos la vacuna en el país. Ya se va a empezar a distribuir a los médicos. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar acompañando todo este proceso para que la gente lo sepa y para que los médicos en el país también tengan ciertas certezas y respiren un poco más tranquilo. Viceministro, le agradezco mucho por su tiempo. Va a ser hasta cualquier oportunidad. Siempre bienvenido a la primera de ATV. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en contacto.